Música Escuchemos hermanos el Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 10, versículo 17 al 27 Iba ya de camino cuando se le acercó uno corriendo Se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno ¿Ya conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso No estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre Él contestó Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven Jesús lo miró con cariño Y le dijo Una cosa te falta Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Ante esta respuesta Él puso mala cara Y se alejó muy triste Porque tenía mucha riqueza Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este hombre siente que hay un vacío en su corazón Este hombre tiene una vocación especial Todos nacimos con una vocación especial Y hay que descubrir para qué fuimos creados Cuál es nuestro llamado Cuál es nuestra vocación Este hombre al ver a Jesús Corre, se pone de rodillas Este joven rico como es llamado también Sabe que en Jesús puede encontrar las respuestas Sabe que Jesús no es un hombre como los demás En el Señor Jesús Ahí está la presencia de Dios Es Dios Y por lo tanto Él se pone de rodillas Y le ruega ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para llenar este vacío que hay en el corazón? Y Jesús dice que lo miró con cariño Y fruto de este gran cariño lo llama Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Ven y sígueme El pago del que no quiere seguir a Jesús Es la tristeza Teniendo un llamado Teniendo una vocación Este joven decidió apegarse a sus riquezas Y como pago será la tristeza Hermanos Todos queremos ser felices Pero hay que vivir conforme el plan de Dios Según la vocación que Dios Desde antes de darnos la vida Ya nos tiene preparados Así que en eso está la felicidad Porque te podrás quedar con riquezas Pero con la cara triste Y eso no sirve de nada Muchas bendiciones Música 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 ¡Gracias!